¿Y? Ya votaron. No ha lugar. ¿Qué significa eso? Que no habrá acusación. Que saben que fue un accidente. ¿En serio? ¿Están seguros? Sí. Hoy fui a verlo otra vez. Le leí. La enfermera dijo que se sienten optimistas. Vieron señales alentadoras. Así es. ¿Cuándo se despierte? ¿Y si él cree que yo...? No lo hará. Sigo intentando recordar ese día. No. Fue un accidente. Solo eso. Solo un accidente. Solo quiero a nuestra familia de vuelta. Igual que yo. No. Intenta descansar.